Bueno, el sindicalismo por rama de actividad, como se llama entonces, permite una gran centralización sindical y permite la creación de un cuerpo sindical en la CGT, que es la nueva CGT que construye el peronismo, con un fuerte comité central y con la complejidad que conocemos hoy. Se construye el edificio, es un edificio de líneas racionalistas, arquitectónicamente de las diferentes, que es la Nouveau de la Unión Ferroviaria, el peronismo construye en 1950, por una decisión que se le atribuye a Eva Perón, el edificio actual de la playa Zopardo, que son tres cajas arquitectónicas rígidas, que están inspiradas en el racionalismo arquitectónico de la época. Curiosamente el peronismo, cuando nos dan ese edificio, elige líneas helénicas, milenarias, digamos, grecolatinas, como la actual Facultad de Ingeniería, que antes fue la Fundación Eva Perón, pero para la CGT eligen algo que inspire un poco el mundo del trabajo, que es la racionalización, incluso de las líneas de montaje laboral, es el actual edificio de la CGT. Y la CGT cumple un papel fundamental haciendo un tipo de sindicalismo, es un sindicalismo de Estado. Y frente a eso, los grupos empresarios, que son grupos empresarios alimentados también con el flujo de asistencia para sus inversiones, para la creación del mercado interno, que promueve el Estado con su protecciónismo, liate, etc. La CGT, la Confederación General Económica, y con los años en el lugar de surgirá Gelba, y que tendrá un protagonismo central cuando el peronismo intenta reconstruir ese pacto social. El peronismo no habla de frentes sociales y políticos, uno habla de, hasta el 73, que triunfa en la elección con unidad frentista, frente justicialista, liberación o sea, son las ideas frentistas de los años 60. Hay una gran influencia en la Argentina, sobre todo en la militancia juvenil, que influye mucho en la idea frentista. Las militancias juveniles son en general frentistas. Las militancias sindicales son en general, después del peronismo, militancias vinculadas a grandes pactos sociales, donde se discute el ingreso, la distribución de la renta, el famoso 50, es decir, qué porcentaje de distribución de la renta va al salario obrero y qué porcentaje va a las ganancias empresariales. Perón tiene muy claro esto desde el principio, que había entonces un gran pacto nacional alrededor de las fuerzas productivas y del trabajo, y la sociedad se concibe, no como la concebiríamos hoy, como movimientos sociales, ese día era recién desde los años 70, los años 80, parece, la idea de los movimientos sociales, la idea de los sin trabajo, los movimientos feministas, con políticas de género, son de los años 80, donde el feminismo, de finales del siglo XIX, pero las sufragistas, donde el feminismo aparece cuestionando posiciones políticas de dominio en el seno de la vida doméstica, y ya se llaman políticas de género, son movimientos sociales, movimientos ecologistas, movimientos por el saneamiento del medio ambiente, y peronismo concibe menos esos movimientos, aunque a la esencia del pacto social empresarial obrero, le agrega movimiento estudiantil, la URSS, esa sigla surge de los años del peronismo, son la unión de estudiantes secundarios, intentan organizar estudiantes, se organizan estudiantes universitarios también, el modelo organizativo del peronismo es complejo, porque Perón es un gran organizador, y tiene en su mente una idea organizativa muy muy fuerte, con la idea que surge en sus años de aprendizaje militar, es la idea un poco organicista, la idea de la organización del peronismo, está en primer lugar la idea de cierta conciliación capital y trabajo, Perón había hecho un famoso discurso en 1943, en 1944, de los cientos de discursos, en 1944 es el discurso de la bolsa de comercio, y ahí va a decir que los empresarios tienen que ceder, y que si no ceden mucho, van a perder mucho más de lo que perderían si ceden, una suerte de reparto de las ganancias, como él propone la CGT, ese discurso siempre fue muy criticado por la izquierda, el partido comunista siempre se basó en ese discurso del Perón, para indicar que el peronismo venía de una posición propadronal, es decir, le decían los empresarios, que cedan un porcentaje importante para no perderlo todo, y por lo tanto su tímida percepción de una sensibilidad social mayor estaba asociada a una inevitable mirada desde la esfera patronal, bueno, eso es una viejísima discusión que duró años en el partido comunista argentino, y a la cual el peronismo siempre respondió que todas las medidas de progreso contra la percepción de la renta eran combatidas por una clase empresarial muy dura y capacitada para aceptar ese tipo de concesiones, pero el peronismo rondó durante todo su gobierno por una idea que efectivamente la clase empresarial no aceptó y que al mismo tiempo cortó una dura lucha, cortó a todo el país en una dura lucha cultural, como hoy hablamos de luchas culturales también, el hecho de que hubiera un libro obligatorio de lectura, que la razón de mi vida se le hiciera obligatoriamente a los colegios, una clase media ya muy diversificada en la Argentina, que dependía del empleo público, que era hija del modo de la ilustración, que la tradición pedagógica argentina, fundada en el siglo XIX por Avellaneda, sobre todo en el puesto de Sarmiento, la había convertido en una clase que, sometiéndose a todas las críticas que después Jauretche haría sobre el medio pelo, sin embargo confiaba en que era una clase importantísima para la nación, que no pertenecía a las migajas que venían de las clases poseedoras y que tenía cuerpo propio de la nación, definiendo a la nación misma a través de un sistema de libertades que a la postre pudiera resultar ilusoria, pero que se sentía profundamente abasallada si aparecían esos libros de lectura obligatorias, sobre el lenguaje del peronismo, el luto obligatorio, es decir, el Estado imponiendo cortaba una tradición que en la Argentina es muy fuerte, es la tradición liberal republicana vinculada habitualmente al nombre de Sarmiento porque esta cuestión sabemos que es muy compleja y Sarmiento es un personaje que hay que interpretarlo desde las múltiples versiones de Sarmiento, una de las cuales es su poderosa, poderosísima actitud, más allá de sus decisiones políticas. Entonces todo eso, que no atino a resumirlo mejor, digamos, hizo de esos años, años donde no solo se discutía un pacto social, sino hubiera sido más fácil esa discusión, se discutían valores culturales, identidades globales, genéricas, identidades colectivas, de modo que esa discusión hacía que personas que podían ser beneficiadas por la decisión del peronismo, y mucho, estaban en contra del peronismo porque su pan cultural venía de otro lugar, como pasó con el conflicto con el campo. Personas vinculadas a estratos inferiores de la sociedad que solo tenían para beneficiarse con decisiones que tomaban el gobierno, sin embargo llenaban los actos de los nuevos poderosos del campo, de las nuevas decisiones que tomaban compañías y configuraciones económicas y tecnológicas muy nuevas que eran una novedad para la Argentina en cuanto a la explotación agropecuaria. Ese dilema que aún atravesamos es un acertijo, es el enigma argentino difícil de resolver porque el corte en clases culturales no es el mismo que el corte en clases económicas. Clases desde el punto de vista muy explotadas económicamente pueden tener valores culturales que las asocian a los explotadores. Son temas del viejo marxismo, son temas que traslomar Lenin, Trotsky, para decir nombres duros en esta noche quismenia, y querer al periodismo, que tienen otras literaturas, para tratar de hablar de Jauretche, por ejemplo. El medio pelo es el que está en la zoncera. La zoncera es de algún modo hacer una cosquilla a alguien, pero no es insultante. La zoncera es, pero no se da cuenta usted que está en contra de sus propios intereses. Bueno, pero ¿qué pedagogía se precisa para eso? Para Jauretche, una muy parecida a la de San Diego, a él respeta mucho a San Diego. O sea, una pedagogía poderosa que surja de los grandes escritores, los que descubren el nudo real de una nación y realmente pueden desentrañar los intereses efectivos que unen en una persona aquello que le conviene económicamente con lo que le conviene culturalmente y hace de todo eso una sola unidad de expresión, una sola identidad. Dilema para toda la sociedad. Pero lo que quería decir aquí es que el peronismo, no sé, digamos, en esa amplitud organizativa muy grande, desdeña un poco el Partido Justicialista, lo llama instrumento electoral y los políticos del Partido Justicialista eran políticos en capito diminutio, digamos, respecto a los sindicalistas que tenían efectivamente y a los empresarios que formaban los cimientos mismos del Estado. Peronistas que no eran corporativos porque mantenían un parlamento y elecciones, más bien de tipo previsitario, pero eran grandes elecciones con un parlamento muy activo donde la oposición tenía ciertas trabas, sin duda, pero en una oposición activa. Estaban Balvin, el diputado, Rodríguez Araya, los grandes diputados radicales, Moisés Nevenson, que eran los grandes diputados radicales que con distintos matices, porque muchos de ellos también decían, Evita no nos gusta, pero a través de Evita aparece reivindicación de la sociedad y por eso es Moisés Nevenson. O otros diciendo, bueno, pero no, pero Evita sí, de modo que nada en la historia argentina es fácil. Pero lo cierto es que en esa configuración de la Argentina, el partido justicialista de inferior calidad, desde el punto de vista de los compromisos sociales, que es la CGT. Y la CGT, al tocar el peronismo, se diversifica aún más, puesto que la CGT, de la CGT, sufre a las 61 organizaciones, porque otras organizaciones eran del Partido Comunista y otras del Partido Socialista. Las 19, las 32 y las 62 del año 56, 57 son las 62 organizaciones. Y las 62 organizaciones son las ramas políticas del sindicalismo. Y en el Partido Justicialista sale la rama gremial del partido, de modo que los políticos tienen su rama gremial, el gremialismo tienen su rama política, y eso introduce en el peronismo un organigrama organizativo de un barroquismo, para un movimiento popular, el barroquismo es enorme, manejar el lenguaje de esa articulación tan compleja de la organización, era para eruditos. Y el militante de la época, incluso hasta hoy, maneja en el peronismo el idioma interno, de los tentáculos de cada organización para acercarse a la otra, la política, la sindical, la sindical, la política, y el régimen de contradicciones internas, y de cada línea interna, tiene también como un cifrado, como una especie de idioma esotérico, que se comprende después de bastante tiempo y hace a las delicias de quien está adentro y a la escasa comprensión de que en vez de afuera esto, aunque el partido radical tiene el suyo, y demás, que son todas las liturgias de los viejos partidos populares. Es insierta, no es verdad que la vida popular no sea una vida articulada a través de enormes complejidades, no es la vida de lo simple, la vida popular tiene barroquismos asombrosos, y presupuestos tácitos les darán calidad. Y en el peronismo ocurre eso junto a las fuerzas políticas, una fuerza popular con grandes enigmas internos y sobreentendidos enormes, muy enormes. Cuando cae el peronismo aparecen aún mayores complejidades que la del Estado peronista. El peronismo sin Estado se ve obligado a vivir sin la instancia superior que conglomeraba todos los intereses dispersos. Perón se concibe como un personaje central de la llama conducción a la capacidad asociativa de todos los intereses en un punto común que representa no el conductor, el conductor grande, sino el cuerpo del conductor. Todo su cuerpo, hasta su forma de vestirse, de andar en motoneta, de hablar, todo está al servicio de un tipo de conflicto en la sociedad que tiene su solución, tiene su punto de equilibrio y que al mismo tiempo nunca es el mismo conflicto porque si no las sociedades se convertirían en sociedades incapaces de pensarse en un cambio. Ningún gobernante dura mucho si no piensa que la sociedad se está en un conflicto permanente. Pero el peronismo se concibe como un gran partido de orden que sabe lo que es la revolución, por eso sabe hablar el idioma revolucionario. El peronismo surge, está muy claro en el film de Leonardo Javier o Sinfonía Un Sentimiento, surge de la visión que tienen las clases políticas, la gran guerra, los sacrificios de los soldados en las trincheras, que son las clases obreras, los soldados en las trincheras. Entonces piensa una sociedad, que no es una sociedad edénica, es una sociedad del edén, paradisíaca, sino que es una ciudad en conflicto que se llama revolución, la revolución peronista, que sin embargo termina en un orden. Orden y revolución son los motivos del peronismo peronista, la correspondencia con Guz es exactamente eso, es pensar en el desorden, solo quiero el desorden, dice Peron, quilombificar, que todo sea un caos, al servicio del orden, el par, caos, orden, viene de la Biblia, indica mucho más de lo que creemos en relación al peronismo. De ahí que el peronismo tiene un resorte último que es ese pacto social y al mismo tiempo con la experiencia de allá, la receptividad de todos los movimientos sociales que empiezan a surgir en una sociedad mucho más compleja como la Argentina, donde está, como digo, Argelia, que influye mucho, el Frente de Liberación Angelino, que hoy sigue gobernando Argelia, aunque es un Frente de Liberación basado en el ejército, laico, y que es un gobierno cerrado, no democrático, digamos así, en Argelia, aunque más estable que otros gobiernos de la región, vecina de Libia, pero influyen en la juventud de la época, las juventudes son juventudes que leen a Franfano, que leen a Sartre, que leen a Marx, que leen las historias del tercer mundo y el peronismo acepta ese baño tercer mundista de los años 60 y por lo tanto el pacto social queda como dormido, es decir, aquellos empresarios que estaban dispuestos a jugar al mercado interno en la época del Perón son empresarios que inmediatamente por razones culturales muy obvias pasan a posar al nuevo régimen y se convierten ya en figuras dóciles de las nuevas globalizaciones, de asociación con las multinacionales y ahí va cambiando la esquina con los pobres titubeos, incluso mencionaba el de Ilia que intentó, con una suerte muy dispar, primero dejaba cancelados los contratos que otro lucho en el Frondizi que eran contratos donde el Frondizi de algún modo estaba de acuerdo con Perón y Ilia cancela esos contratos y después con los laboratorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!